Música Música Sendré una flor sin interés Yo la sendré para ver si era formal A los tres días que la dejé de regar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Música 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 Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón 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 Gracias por ver el video